El refuerzo de partidas de este decreto que viene del 2002 en adelante, así que van 17 años, en los últimos años se ha hecho por decreto. En esta oportunidad, el proyecto de ley, como se vence en diciembre el decreto, lo que proponía es extender la emergencia alimentaria hasta el 2022. Nos pareció a nosotros, leyendo el proyecto, que era correcto, que era mejor, además que lo discutiera el Congreso y que saliera por ley. Por eso estuvimos presente en la sesión y además quiero, va más que agradecer, decir que creo que se actuó con mucha responsabilidad, que no ha existido acto demagógico con un problema tan serio como esto. Por eso queremos decir que se respeta el espíritu como ha venido hacia adelante, que es la facultad de mover partidas, con lo cual fiscalmente el plan fiscal del gobierno se mantiene exactamente igual a los efectos de la incertidumbre económica que alguno quiera crear. Y por supuesto que no ha alcanzado frente a las vicisitudes económicas, pero hemos reseñado todos los esfuerzos en materia de política social que comienzan no solo por el 65% del presupuesto, los 9 millones de aguaches que van para niños y adultos y todas las políticas que se han complementado con las provincias. Ayer la Unión Cívica Radical puso algún reparo, se rumoreaba que la UCR no estaba muy de acuerdo con esto. ¿Qué tiene para aclarar algo? No, 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 en absoluto. No, no, solamente las conversaciones naturales, si se hacía el decreto solo o no, nosotros siempre creíamos que era por ley. Lo que a algunos les llamó la atención es que nosotros diéramos coro, que vinieramos el interbloque y por qué íbamos a estar ausentes, si ha sido una preocupación permanente la política social más allá de los límites con los que uno pueda estar de acuerdo políticamente o no, y lo que hemos cuidado mucho hoy por respeto a la gente y a los momentos de incertidumbre que a veces se tiene, es ser prudente también con la palabra, ¿no? Y ser cuidadoso con lo que se dice y no perder la atención de lo más importante que era la prórroga de la ley de emergencia alimentaria en los parámetros fiscales que el gobierno tiene como meta. ¿Están preocupados por el conflicto social? Siempre el conflicto social trae preocupación, lo que hay que distinguir es el reclamo social del reclamo político que a veces se hace o de algunos dirigentes que hacen de los dolores sociales una coyuntura política y que obviamente no tienen nada que ver con lo que pensamos nosotros, creo que hay que tranquilizarse. Esta sesión no está impulsada porque la gente ya ha hecho una marcha, por favor, que quede claro, son responsables quienes organizan la marcha de traer tranquilidad o no. Esta sesión fue por la prórroga del plan alimentario y creo que fue un acto de madurez. Por lo otro se hace responsable cada uno de lo que hace y de lo que dice, pero hay que ser muy prudentes. Lo que se hace con la partida proponen un 50%, ustedes saben que este año comenzó con 12.000 millones, ya tuvo un refuerzo de partida de más de 6.000 millones, estamos en 22.000 millones, 20.200 millones, ¿no es cierto? Obviamente que ya hay ejecutado más de 10.000 millones, casi 12.000 millones todavía hay para ejecutar y lo que hay que hacer en la medida de la necesidad que vaya demandando es facultar como se ha facultado a la jefatura de gabinete para que haga movimiento de partida que está autorizado por la ley, ¿no? ¿Es sobre la desigualdad de su ejecución de la desigualdad? De la desigualdad, que es peor aún, es el paso posterior a la pobreza, es peor, obviamente. Y esto comenzó en el 2002, han pasado 17 años y ha atravesado transversalmente a las fuerzas políticas y creo que es un problema de generaciones, como decía Mandela. Puede ser a lo mejor la gran generación que comienza a saldar una deuda moral en un país a donde la política todavía bajo su responsabilidad no hemos podido encontrar una respuesta contundente a tantos compatriotas que sufren, ¿no? No, pero yo no le echo la culpa a nadie, dije que en el 2012 agravó, ahí nació esta norma y obviamente continuó hasta ahora, hubo 17 años, ¿no? Y parte de nuestro gobierno y del gobierno anterior, porque aún creciendo como crecíamos, no se daba. También digo que el esfuerzo debe ser compartido, no es que sea obligatorio, pero de las provincias deben ayudar. Los municipios, yo veo intendentes que trabajan muy bien y veo intendentes que tienen, bueno, dinero en plazo fijo, que es legítimo, a lo mejor pueden sacar un poquito y ayudar también. No es un problema solo legal, sino de actitud frente al problema. Y por eso quiero rescatar la sesión. ¿La próxima semana se trataría...? Para mí es mejor que el Congreso porque se trata de la prórroga de la ley. Creo que sí, que eso le da mucho más seguridad y certeza hacia adelante, independientemente de quién le toque gobernar. Gracias.